Y bueno chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo legal? Espero que estén todos súper bien en sus casas en estos tiempos, pero hoy día vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer una retro reseña ya a esta altura porque esta figura salió hace mucho, y sí, y con guante blanco para que tengamos todos los requerimientos, de la figura grandista de Mega Man. Esta es la primera figura que sale al mercado de la línea grandista, que no es de Dragon Ball, y este Mega Man, para que vayan viendo también la caja, está basado más que nada en el último Mega Man, que es del Mega Man 11. Por eso tiene ciertas líneas que vamos a ir viendo después a continuación, que es de este juego. Bueno, acá no se alcanza de apreciar mucho, pero si se ven, después más adelante les voy a explicar por qué. Ahora la figura viene seccionada en varias partes. Así les va a salir. Así que no se asusten, no pasa nada. Vamos a sacarla de la bolsa. Esta es la parte que yo adoro. Adoro con ironía. Esto de la parte de la bolsa, a mí me molesta mucho, pero este es el momento nube del unboxing. Bueno, vamos a partir con algo diferente. Vamos a partir con los pies. Si bien es cierto, los pies están súper bien detallados. El nivel de detalle es increíble para ser una figura que no es cara, no tiene un precio tan elevado. O sea, es súper adquirible. Si te das cuenta, tiene súper bien detallados los rasgados de la armadura, de las batallas con los Robot Master. Tienen las líneas, los ensamblajes. Ahí se alcanza a ver algo del esqueleto que va como por debajo. En la otra pierna podemos ver algo similar. De similares características. También ahí con un Battle Damage. También por acá no se repiten, no es un patrón, lo cual es bastante bueno. También acá sigue con la misma tónica. Pero ya de ir mostrando no un personaje plano como se hacía antiguamente que se mostraba en Mega Man, que parecía que tuviese un pijama. Y bueno, acá vamos con el Super Fighting Robot o Mega Man o Rock Man, dependiendo si lo estás viendo en Japón o en Asia. Pero aquí como pueden ver el detalle, la figura es increíble. O sea, para mí capta absolutamente, y desde varios ángulos, capta al personaje pero absolutamente y cumple a cada realidad con lo que yo exijo en una figura. Que es lo que más bien quiero, que cuando estoy buscando una figura es que yo vea al personaje, obvio. Si no, ¿para qué? Pero ahora vamos a hacer el ensamblaje. Y esto es súper simple, esto tiene el mismo sistema de las figuras grandistas de Dragon Ball. Entonces hay que ir viendo qué encaja con qué y nada, el resto es fácil. Pero a ver, vamos a ver, este es de acá y tú eres de por acá. Lo vamos a apretar un poco y ahí, damas y caballeros, ya tenemos a Mega Man completa y absolutamente armado. Como pueden ver, esta es la versión más nueva del personaje. Me explico. Ahí hay que enfoque la cámara. Eso. Aparte de tener los detalles, incluso en la parte de la mano, no me había fijado en ese detalle. Vamos a poner un poco más de luz. Que en la parte de los guantes incluso tiene Battle Damage. Pero eso hoy, que se basaron en Mega Man 11, porque ya empieza a tener este tipo de diseño con las líneas. Ya no es un personaje plano. También puede ser comparado con los diseños de Smash Brothers. Ahí se ve también como se le arruga un poco la ropa. Pero se ve que cumple a cabalidad. Si tú eres fanático de Mega Man, tienes que tener esta figura sí o sí en tu colección. Sí o sí. Si es que puedes. Así que... Bueno chicos, aquí vamos a estar dejando esta review cortita. Que la estaría debiendo, porque hace rato que me estaban pidiendo unboxing. Pero no había podido cumplir con eso. Así que espero que les haya gustado. Si ven la figura por ahí, búsquenla. No van a perder dinero para los que son fanáticos de Mega Man. No hay pérdida en eso. Y nada pues chicos, eso, que les vaya bien. Y bueno, como les digo siempre... Ah, les voy a estar dejando... Ojo, casi no se me olvida. Les voy a estar dejando en la caja de comentarios el Instagram. Para que se suscriban. Y también déjame un like si te gustó el video. De la review de Mega Man. Que fue bastante corto, porque la verdad es que no hay mucho más que podamos resaltar. La figura es bastante buena. Cumple a cabalidad con lo que uno quiere como fan. De la franquicia y del personaje. Así que eso. Yo por mi parte me estoy despidiendo. Así que bueno, como les digo siempre. Mi nombre es Redex. Y nos vemos la próxima vez. Deja de un like. Que lo vea Mega Man. Y bye.